si ya está Forex a ver, Jaiver, ya te acepté, será que, déjame ver qué pasó de Mérida a Yucatán, ahí viene Jaiver, ¿cómo está? Margarita, ¿qué has hecho? saludarte, con ese acento paisa ¿de dónde eres tú? Paisa, sí, estoy en Miami, pero soy paisa ah, bueno, sí, porque en estos días leí a alguien, tú eres paisa, hablaba así como tú, me dices, yo soy caleño, le dije, no no puede ser que yo me vaya a engañar así, todos los paisa, ¿cierto o no? ya empezó la entrevista, ¿cómo vas? muy bien, muy bien, gracias por estar acá les estaba contando a la gente que se va conectando de tu comunidad y de la mía que hoy vamos a hacer el papel al revés, porque ayer yo estuve entrevistando y que hoy tú me vas pues vamos a conversar, pero tú vas a llevar la conversación y mientras Jaiver y yo hablamos les puse un link de nuestro evento 6 y 7 de mayo, que es el link de Jaiver o sea, a través del link de él reciben unos bonos especiales entonces, si después de todo lo que él y yo les hablemos ustedes dicen, yo quiero invertir en mí quiero cambiar mi vida, pueden copiar ese link de ahí muy bien sí, Marielita, es que estuve estuve viendo tu perfil, estuve mirando pues como todas las cosas que publicas y cuando me preguntaron ¿de qué quieres hablar? gracias a Claro con Caro, que fue quien nos hizo el puente para que nos conociéramos yo le dije el dinero está en la mente ¿por qué? porque es un tema del que yo hablo mucho y porque viéndolo tu contenido en muchas partes hablas mucho de la mente de la mentalidad de lo que significa el mindset y eso me conectó demasiado con vos y por eso me pareció interesante hablemos del tema porque precisamente es algo de lo que yo hablo todo el tiempo o sea, para mí ese tema me encanta porque para mí todo eso está en la mente y tengo una historia muy bonita con eso así es así es qué bueno que vamos a hablar de este tema porque yo te cuento yo tenía una mentalidad de escasez tremenda cuando yo llegué a este país bueno, como todos eso no tiene que ver con la escasez llegué a pagar el derecho de piso a limpiar apartamentos lavar carros pero el problema es que mi mente solo llegaba hasta ahí ¿verdad? y yo veía a la gente con éxito en este país sobre todo ¿verdad? que hay tantas oportunidades hay en todas partes más ahora con el mundo digital pero yo llegué en el 94 ¿verdad? y y no yo o sea, yo no veía más allá de mi nariz mi mente era totalmente como digo yo has visto en los países de nosotros los caballos que les ponen estas cosas así como visión de túnel para que no se acerren exacto yo solo veía problemas yo solo veía escasez yo solo decía no puedo y eso fue lo que me mantuvo como era un techo mental mucho tiempo claro y entonces ¿cómo fue el rollo? contame o sea ¿qué fue lo que comenzó a pasar en tu mente para pillártela? porque contame eso y yo te cuento algo que me pasó a mí que es una cosa loca ¿qué te pasó a vos? buenísimo mira primero empezamos mi esposo y yo nos reímos ahora pero el primer curso empezamos a invertir en nuestra mente eso es lo primero hay gente que a ti te debe pasar también hay pero estoy segura porque tú guías a mucha gente en la parte financiera que alguien de pronto consigue una plata cinco mil dólares lo que sea algo que para ellos es como extra y vienen y dicen tengo esta plata ¿en qué la invierto? le digo me encanta como estás pensando pero primero invierte en ti ¿verdad? edúcate eso es lo primero entonces mi esposo y yo empezamos a educarnos y hace en los noventas venía Tony Robbins para acá para Miami y valía en aquel entonces mil dólares un ticket pero era el ticket por allá pues en el inodoro no teníamos para comprarlo pusimos varias tarjetas y efectivo logramos juntar para uno entonces fui yo pero después de eso se nos fue abriendo invertimos más y seguíamos leyendo libros y empezamos a entender un montón de creencias limitantes que nos pusieron del dinero desde chiquitos el dinero es malo ayer hablaba con Xavier Servia un colega tuyo también coach financiero decía es que nos decían que más fácil entra el camello por una hoja ¿cómo es? por el ojo de una hoja para el reino de los cielos el dinero es malo en Medellín cuando en los ochentas ah ese está ganando mucha plata muy rápido ese está trajetando o sea sí entonces el dinero es escaso ahorre para una emergencia yo no sé a ti pero a mí nunca me dijeron ahorre para una inversión ¿a ti te dijeron eso alguna vez? en la vida eso es algo nuevo realmente es lo que a una rabia no haber aprendido eso desde pequeño sí era ahorre para una emergencia mi abuelita me decía mi hijita después de las vacas gordas vienen las vacas flacas ¿verdad? y cuando yo lograba ahorrar un poquito ¿qué crees que me venía siempre? una emergencia ¿verdad? en mi mente nunca estaba una inversión un ingreso pasivo todas las deudas son malas me decían en mi casa no y has visto una cosa Márgara que cuando uno guarda dos mil dólares el carro se vara precisamente por dos mil dólares o sea el hijo de madre repuesto no podía valer mil ochocientos tenía que valer dos mil yo tengo esa historia exacta eso es el autoconcepto que tú lo conoces muy bien ¿verdad? en mi casa casa de mis padres me refiero siempre había mucho mes al final del cheque entonces siempre ya por ahí por el veinticinco ya no había plata pero entonces iban a cortar la luz iban a cortar el teléfono no había celulares ¿verdad? o estaban atrasados en algo cuando yo llego aquí yo tenía un carrito desbaratado que le sonaba todo menos el pito y mi tío me ofreció dos mil dólares por traducir unos manuales y eso para mí era una fortuna eso para mí yo dos mil o sea dos mil dólares dos mil dólares bueno se los traduje divinos mítidos me pagó y como a los diez días choqué el carro y el arreglo me valió dos mil y pico dos mil y piquito o sea todavía quedé debiendo bueno pues te fuiste cuando Tony Royce mil doláretes se te fueron ahí ¿y qué pasó? entonces de repente empecé a darme cuenta de todo esto que te estoy contando hace muchos años las creencias limitantes dinero no hay eso es todo lo que yo creía dinero no hay si lo hay no es para gente como yo ¿verdad? que hay gente como yo ¿verdad? el dinero era motivo de miedo tanto en mi familia de origen como en mi familia mi esposo y yo hablar de dinero era siempre un tema de angustia ¿verdad? ¿qué más te puedo decir? ah bueno ya ni se diga que aunque uno no lo piense conscientemente si a ti te enseñaron a resentir al exitoso porque te decían son corruptos son malos son explotadores lo que sea que le decían a cada persona en el fondo los recientes entonces pasaba alguien en un Ferrari y usted no lo quitaba y le decía oiga hermano que nave sí o no lo felicito usted ya va a trabajar no uno decía el famoso chiste del HP mi amor ¿usted qué quiere? un buen perro ¿cómo que? usted siempre dice ahí va el HP en ese Mercedes ahí van esos HP de vacaciones entonces a resentir y la mente nunca te va a permitir tener algo que recientes porque serías una persona incoherente una persona que no es cuerda es que la mente es una máquina muy poderosa se lo estoy diciendo a la gente yo sé que tú lo entiendes pero contándote de verdad todo mi proceso pero mi cambio vino cuando entendí dos cosas que el dinero es abundante y entrené a mi mente para ver dinero uno de tantos mentores bueno leí los secretos de la mente millonaria de Harbecker padre rico padre verdad todos los libros me los leía y empecé a ver dinero por todas partes que yo decía dinero no hay y yo me acuerdo que un día mi esposo y yo dijimos agarremos unas cuadras y en Miami imagínate aunque en toda la ciudad lo puedes hacer y hagamos un tiro al aire cuánto valen los carros que encontramos en esas tres cuadras los apartamentos y cuentas millones de dólares en cuadras y esto es un pedacito de arena a la par del mundo entonces empecé a entrenar a mi mente a que el dinero era abundante eso fue lo primero porque a mí en mi casa me decían el dinero es escaso y el dinero se hace agua verdad no rinde es una ilusión exacto y empecé a ver abundancia por todas partes porque nosotros tenemos algo en la mente que se llama el sistema reticular activo verdad que decide lo que captamos el ojo ve pero la mente capta entonces tú compras un Audi 4 creo que ese es un modelo de Audi yo no mezclo modelos de carro pero por decir algo verdad un Audi tal modelo y de repente tú lo empiezas a ver por todo Bogotá no es que uno es influencer y entonces porque yo me compré un Audi 4 todo el mundo se compró no es que cuando algo es importante para ti la mente te lo muestra si la mente siempre te va a mostrar aquellas cosas que son coherentes con tus creencias verdad y con tu autoconcepto tu termostato financiero y entonces si crees que es escaso pues te muestra escasez claro como si usted dice todo el día todos los hombres son unos desgraciados todos los hombres son unos desgraciados eso le baja el príncipe azul del cielo en caballo blanco y solo le va a haber defectos se le destina el príncipe se le destina el príncipe azul claro porque tenés que validar la creencia que tenés claro Margarita imagínate que yo soy de origen muy humilde o sea trabajamos en una finca como mayordomos por allá en los ochentas entonces yo crecí en una finca siendo el hijo del mayordomo y una vez mi papá tuvo un problema con el dueño de la finca entonces te cuento la historia porque yo en el 2004 comencé a estudiar mercados de capital en Medellín y yo apenas vi que uno viendo un computador con un gráfico y que yo podía comprar y vender oro euros petróleo que yo podía hacer dinero yo decía me tapé de plata y arranqué metí dos mil dólares y me duraron tres horas me conseguí otros dos mil me duraron dos días me conseguí otros dos mil me duró una semana es decir ya llevaba siete cuentas totalmente en cero de dos mil a cero en cuestión de dos meses todas y ya me conseguí otros dos mil prestados para abrir la cuenta en el mercado y cuando llevaba mil doscientos mil doscientos ochenta dólares ya estaba perdiendo casi la mitad yo dije no esto no puede ser y una amiga me recomendó una psicóloga entonces fui donde la psicóloga porque yo decía no o sea yo no a ver como te dijera yo no daba el brazo yo decía si yo hubiera hecho lo contrario a lo que hice hubiera ganado el problema es mío no es del mercado eso no es culpa del euro ni del petróleo eso es un asunto mío y cómo te parece que empecé de la psicóloga transpersonal y me empezó a hablar de mi interior cosas que yo ni idea porque yo soy ingeniero electricista inclusive y cómo te parece que esta barraca como en la cuarta sesión me hizo una hipnosis porque vi que haces hipnosis que también te gusta el tema entonces estaba yo ahí relajado y hablándome pues no es una hipnosis pues que salgo ladrando sino lo que tú dices lo que tú sabes que es una hipnosis para recursos exacto yo ahí en terapia pero estaba grabando y yo no estaba como yo estaba como borrachito ahí hablando cuando terminamos la sesión saca la grabadora que era como este controlcito ya entendí la razón de tu problema y yo ¿cuál era? eso fue al final del 2005 tú odias los ricos y yo ¿cómo es así? ¿no viste lo que dijiste? y yo no dijiste que eran unos y fue tantas y yo no cuando me devuelve la grabadora y me lo pone me empezó a decir tú me vas a contestar con una palabra lo que yo estoy diciendo entonces me habló de amor me habló de pareja me habló de sexualidad cuando me dice dinero eh ricos yo dije y fue tantas de una se me salió mi duda es que mi papá había tenido problemas cuando yo tenía como ocho años o siete años con el patrón y nos sacó de la finca y perdimos la casa y yo no sé qué cuentos y yo quedé con esa herida aquí metida claro entonces imagínate que para mí los ricos son unos y fue tantas y yo estaba empezando a tener una profesión que me iba a dar mucho dinero entonces ¿qué hacía con ella? la votaba claro mira te voy a hacer una cosa yo en tres meses yo en tres meses me había ganado el premio a lo mejor trader del mundo después de esa terapia o sea en tres meses convertí mil doscientos ochenta dólares en ciento ochenta y nueve mil házeme esa entonces por eso es que yo estoy convencido de que eso funciona y que uno lo que necesita es empezar a meterse con la gente que es la gente adecuada las mentorías adecuadas y por eso creo tanto en todos estos asuntos de capacitarnos claro hay que educarse primero todo empieza en la mente ese es el paso uno como digo yo porque tú le puedes descargar a alguien un libro de trading ¿sí o no? y si la persona tiene mentalidad de pobreza no lo va a lograr entonces lo primero es que empecemos a quitarnos todos estos frenos mentales entender que el dinero esto fue lo que me cambió yo no tuve la dicha de dar con una hipnoterapeuta hasta que yo empecé a estudiar hipnoterapia ya yo había trabajado mucho mi mente pero empecé a entender hace muchos años que el dinero es una herramienta importantísima que te da opciones ¿sí? esa palabra fue la que a mí me enamoró opciones ¿por qué? porque el que tiene más dinero no es más que tú el que tiene menos dinero no es menos que tú pero el que tiene más dinero tiene más opciones tiene más opciones de educación de salud de vivienda de ayudar incluso ¿verdad? de pasear como decimos en Colombia de entretenerse y todos tenemos derecho a esas opciones yo digo todos queremos dinero para vivir invertir y compartir el dinero no es lo más importante pero afecta casi todo lo que es importante entonces por ende es importantísimo ¿verdad? y otra cosa que entendí tú la acabas de mencionar Jaime que ese señor ese patrón que los trató mal a ustedes uno un niño chiquito dice los ricos son malos pero ya un adulto dice no ese señor era malo porque hay gente pobre mala también ¿verdad? hay gente clase media mala claro uno se cree igual a lo que no es es más es en este momento de mi vida y hace unos años entendí que ni quién era malo porque eso es juzgarlo como dual para mí es un maestro vino a enseñarnos algo y eso es su karma y eso es su asunto pero vino a enseñarme algo yo veré si lo quiero aprender o espero que me sigan enseñando a la fuerza porque uno le sigue enseñando eso es verdad cuando uno le dice a la vida Jim Rohn decía no le pidas a la vida que no te mande problemas vuélvete tú mejor para solucionarlo más fácil ¿verdad? entonces eso es la vida te da esas prácticas hasta que aprendes a solucionarlas o a entenderlas como dices tú qué historia más bonita ¿sabes algo que me encanta lo que acabaste de decirte? ¿quién lo dijo? Jim Rohn Jim Rohn Jim Rohn, sí, mira yo una vez escuché que uno antes de dormir debería pedirle a Dios a lo que le gusta creer en Dios que le mande más problemas pero grandes que valga la pena desvelarse es decir si sus problemas son dos millones de pesos que son seiscientos dólares si sus problemas son treinta treinta mil dólares o son cien mil dólares quiere decir que usted es del tamaño del problema que lo abruma más bien pida problemas de diez millones de dólares en adelante o sea que valga la pena vos te imaginas los problemas de Elon Musk vos te imaginas una nómina de Microsoft para Bill Gates vos te imaginas de qué es el tamaño de un problema de ellos le cae un cohete cuánto cuesta desde qué tamaño es tu problema qué te quita el sueño porque me indica cuál es tu tamaño de conciencia hacia dónde querés llegar hay que pedir más no me encanta exacto ahí puedes ver los techos mentales de una persona cuando ves como decimos en Medellín se ahogan en un vaso de agua entonces tu mentalidad es chiquita pero eso no es malo esos son techos déjame explicarles a los demás qué es hipnoterapia porque tú y yo sabemos pero mucha gente está preguntando qué no es hipnosis no es una pues la hipnosis seria que tiene ciencia porque no faltará por ahí que te diga que te va a poner a ladrar como un perro sí o no sí sí en los circos hay pero no vamos a la hipnosis seria terapia la hipnoterapia no es una práctica espiritual o sea no vas a hablar con espíritus ni vas a ir a otras vidas de hecho yo creo en dios igual que tú yo respeto pero yo no creo en otras vidas nada de eso es una práctica científica tú entras en hipnosis todos los días el cerebro tiene ondas ahorita tú y yo estamos en ondas beta estamos despiertos cuando uno se empieza como a relajar baja a alfa luego a teta y luego a delta cuando ya está roncando entonces es que se ha descubierto que cuando el cerebro está en ondas teta que es como antecitos de dormirte si pudiéramos hacer un dibujo una metáfora vamos a imaginar que se abre un puentecito entre tu mente consciente que es la puntica del iceberg y la subconsciente que es donde están todos tus archivos hay un montón de cosas que uno no se acuerda a veces tú sientes un olor y dices ve ese olor me acuerda la finca de mi abuelo cuando era chiquito y tú ni te acordabas de eso eso sale de la mente subconsciente entonces un hipnoterapeuta te baja teta y te empieza a guiar con preguntas como hizo ella ¿verdad? o te lleva a lugares y tú empiezas a recordar no es que vas a inventar ni a viajar ni a volar a otras dimensiones no empiezas a re me acordé de esto me acordé de aquello ya entendí ¿verdad? el hipnoterapeuta te lleva a encontrar las respuestas entonces alguien un ejemplo el otro día estaba haciendo yo aquí una hipnosis de grupo en Miami y una chica llegó llorando mucha gente llora en las hipnoterapias donde me y me dijo Margarita yo he hecho muchos negocios me va bien y apenas me empieza a ir bien me empieza a ir mal sí claro la mente está corrigiendo corrigiendo el error lo que la mente cree que es un error y ahorita en la hipnoterapia pero esto la mujer verdad llorando me dice me acordé yo crecí en Urabá para los que no son colombianos es una zona que hace muchos años era una zona guerrillera muy peligrosa dice yo crecí en Urabá y durante la hipnosis vi clarito a mi tío diciéndome a mi tío y a mi papá no me acuerdo pero a alguien creo que era su tío diciéndome que la gente rica era secuestrada y que tener dinero es muy peligroso como me dice ya lo vi clarito entonces una niña a los 7 años le dicen eso y eso se queda anclado digamos en tu torre de control el dinero es malo y cada que tú empiezas a conseguir dinero conscientemente no te das cuenta pero la mente te empieza a hacer chocar el carro decir la burrada que no debías decir cuando estabas hablando con un cliente hacer una inversión mal hecha sabotearte estás saboteando porque ya cree que te está protegiendo de un secuestro ¿verdad? porque si tú tienes dinero eres secuestrado entonces tú tienes que aprender a reprogramar la mente que en el evento del 6 y 7 de mayo el día 7 yo les voy a hacer una hipnosis ¿verdad? para encontrar donde se formaron los frenos mentales sobre la abundancia y los miedos los que les interese pongan la palabra gigante y les llega la información aquí en el contenido aquí tienen o aquí tienen el link para comprar si lo ven ahí pasodegigante.com diagonal JP diagonal y si llaman a mi call center digan que vienen del live de Jaiber para que les puedan dar los bonos especiales más 1-305-713-9269 eso es por WhatsApp entonces es muy linda la hipnoterapia o sea te felicito Dios te puso en el camino esa amiga que te mandó ahí y que pudiste arrancar de raíz ese techo mental tan rápido porque fue rapidísimo como años encontrar la razón fue rápido y sabes que fue una bendición cuando yo me ganó el premio mejor trader del mundo me empezaron a llamar desde el de Antioquia en Medellín que es un canal de Caracol diario de Diana entonces yo ¿qué me pasó? ¿en qué momento yo soy conferencista y economista si yo soy electricista? entonces me llamaban de los noticieros necesito que hables del dólar del petróleo ¿para dónde va? y yo venga yo soy electricista no importa a usted la gente le cree entonces comencé a resurgir de todo este tema en fin se me abrió un mundo diferente y obviamente no es que ya este superó las esferas del dragón y ya no tiene nada más que trabajar ya hay otras cosas que trabajar pero ya sé digamos que esa etapa la rompí esa pequeña etapa donde yo no sentía que quería y que merecía porque me daba susto porque mi mente me estaba protegiendo de ser unigüe tantas y a otro lo está protegiendo de que no lo secuestren y a otro lo está protegiendo de que el rico es malo de que ser malo la buscan los amigos por el dinero por decir algo o que el cielo no hay que hacer el cielo porque un rico no pasa al reino de los cielos o sea es que hay un montón de códigos salvajes por allá metidos a nivel religioso a nivel a nivel de familia o sea son enfermedades que tenemos ahí es una especie de virus y te cuento algo que leí en estos días que me gustó mucho con el tema de los virus lo leí no lo vi en un documental Margar me parece que estaba viendo un documental de Smithsonian Channel es un canal de Nachivo y estaban hablando de super barcos ¿cómo te parece que un crucero que sale de Europa del Mediterráneo iba para del punto A al punto B como con 3.300 pasajeros y como con 2.000 tripulantes y el barco en la noche tenía que ir del punto A al punto B ¿cómo te parece que cuando despertaron el barco estaba casi en el mismo punto A o sea perdió la noche conexiones de vuelos todo lo que la comida el combustible todo lo que se pierde entonces ¿qué fue lo que pasó? el capitán se fue a dormir dejó encargado a alguien pregunta que alguien de la tripulación metió una memoria USB con un virus en el en la torre en el comando central y esa memoria por alguna razón tenía un spam algún troyano que hizo que el barco empezara a dar vueltas pero como eso va tan rap tan no te das cuenta no te das cuenta en un barco eso no es un jet ski eso es como el cantante imagínate huepucha entonces las pérdidas que habían entonces cuando muestran eso yo paré el documental y me quedé pensando oíste nosotros somos un barco tenemos 100.000 millones de neuronas tenemos unos poderes impresionantes ganas desde el punto A al punto B pero un montón de sarampión mental un montón de basura mental y de nudos que nos mantienen en la misma parte y entonces la gente uno le pregunta si puede reunirse si puede ir a tal cosa si se quiere leer un libro y todo el mundo está mamado todo el mundo está cansado entonces uno lo que ve es que la gente está como en una mecedora todo el día se mueven pero no avanzan ellos tienen que están paseando en mecedora no están paseando estás en el mismo punto y no te has dado cuenta que la vida se te está yendo a una velocidad impresionante ya uno de 30 40 50 y nunca hay tiempo y no te estás dando cuenta de que estás dando vueltas porque tu mente te tendió una trampa te hizo quedar patinando en una idea que tan bonito tú y yo tenemos varios dichos parece tenemos muchas cosas en común me doy cuenta ahorita yo siempre le digo a la gente la preocupación es como una silla mecedora lo mantiene a uno bien entretenido pero no lo lleva a ninguna parte ¿verdad? entonces qué bonita esa metáfora del barco tal cual nosotros tenemos aún con el chat GPT la inteligencia artificial que hay ahorita todavía tenemos la máquina más avanzada del mundo entre las dos orejas todavía no sabemos por cuánto tiempo el paso que vamos ¿verdad? nacimos todos con la ingeniería del éxito y nos metieron el chip pirateado ¿verdad? el chip con el virus entonces mi amor usted no cante que usted no sirve no es que toda la gente rica es desgraciada es que la gente que tiene plata no tiene prefiero ser pobre pero honrado prefiero amigos que dinero ¿verdad? todo eso es mentalidad escasez en vez de decir es que lo uno no quita lo otro usted puede tener amigos y dinero usted puede ser rico y honrado ¿verdad? el dinero es una herramienta como digo yo puedo agarrar un lapicero y escribir un poema o puedo agarrar un lapicero y sacarle un ojo a alguien ¿verdad? es una herramienta simplemente te va a dar más opciones e incluso te va a permitir ayudar ayudar a otros porque hay gente esto es muy lindo y yo fui una de esas Jaime no sé si a ti te pasó que yo quería ayudar a todo el mundo pero debía la tarjeta de crédito estaba hasta aquí de deudas atrasada y me acuerdo un amigo sacerdote que me dijo una vez mija pero primero cumpla con su palabra usted le dijo al banco que iba a pagar a tiempo usted de verdad tiene razón o sea uno debe primero vivir invertir y compartir yo creo que es el orden correcto obvio si alguien viene con una emergencia pues grave no te voy a decir que no lo hagas y por eso yo digo mucho el ingreso es el rey ¿tú qué opinas de eso? para empezar la libertad financiera lo primero es aprender a generar ingresos porque hay coaches tú y yo los hemos oído que le dicen a la gente que vive una vida miserable baje, baje costos y la persona te dice pero ¿dónde? y ya estoy viviendo con la justa ¿verdad? entonces está muy bien que cuidemos los costos pero tu problema no es de costos tu problema es de ingresos eso me encanta me encanta Margaret te voy a mostrar algo que yo uso estoy buscando a ver si aquí hay algo que me sirva a ver digamos que aquí tenemos una ducha y la ducha tiene unos huequitos por donde sale el agua y a la ducha le entra el agua por acá por el tubo ¿cierto? digamos que yo abro la ducha atención con esto volvámonos plomeros yo abro la ducha a la máxima potencia y pongo un balde debajo para que reciba el agua una cubeta resulta que en un minuto cronometrado la ducha recibe 12 litros de agua o sea que se llena la cubeta hasta 12 litros listo bote el agua vuelva a poner la ducha repitamos el procedimiento pero vamos a tapar la mitad de los huecos de la ducha listo entonces vas a ir a la ferretería y compras silicona y le vas a tapar la mitad de los huecos a la ducha o sea le vas a quitar gasto a la ducha y vas a poner otra vez el balde vacío debajo y cronometrando un minuto vas a abrir la llave listo el grifo al minuto te vas a dar cuenta de que tienes 8 litros de agua no 12 la pregunta es vení como así ¿qué pasó ahí? si es un minuto la misma agua primero varias cosas para tener en cuenta cuando uno dice que el dinero se consigue limitando el gasto o volviéndose tacaño te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí ya no fueron 12 sino 8 litros ¿por qué? porque resulta que el agua se fue entonces la gente dice ah el agua se quedó atrapada en la ducha no no es que la ducha no es una cubeta la ducha no está guardando nada listo entonces la ducha lo que hace la ducha no está reservando agua la ducha eres tú si tú tapas la ducha si tú tapas los huecos de la ducha creciendo que así es como se consigue dinero entonces realmente lo que estás haciendo es que te estás empobreciendo entonces la gente dice ah y entonces ¿qué le pasó al agua? pregunta para todos hágase esta pregunta ¿para dónde se va el agua cuando se va? a ver por ejemplo aquí mira para ninguna parte se fue la luz se fue la luz ¿para dónde fue la luz? cuando la luz se va ¿para dónde se va? es cierto entonces cuando la luz se va ¿para dónde se va? cuando el agua se va ¿para dónde se va? entonces la gente dice no, no entiendo ¿para dónde? para la fuente donde haya alguien que sí la quiera de verdad entonces es algo así como esto mira si a la ducha yo le tapo los huecos entonces hablemos de plata no es que yo estuve en un curso con un financiero muy bueno y dijo que había que ahorrar entonces ya no me voy a arreglar las uñas me lo voy a comer sí no voy a comprar la ropa en las pailas del caravana no voy a a sacar los niños del colegio y los voy a meter a las pirañitas asesinas haga lo que quiera haga lo que quiera por lo único que le voy a decir es te vas a empobrecer listo te vas a empobrecer sí eso te pone con mentalidad de pobreza y solo vas a ver pobreza estás trabajando y operando desde un punto de escasez ahora claro ten un presupuesto pero pero tu mente tu energía debe estar en cómo aumento mis ingresos la gente me dice tengo problemas de deudas no tienes problemas de deudas yo digo tienes problemas de ingresos si triplicaras tus ingresos tendrías problemas de deudas a no ser que cuadrupliques tus gastos pues pero si vives bien y triplicas tus ingresos es que la vida está muy cara la vida no está muy cara tienes un problema de ingresos y eso es lo que yo les vengo a decir a todo el mundo aquí contigo Jaime aprendamos las habilidades generadoras de altos ingresos que son marketing ventas y comunicación porque yo digo hay tres pasos para generar dinero digamos que yo me especializo en el primero y Jaime en el segundo y en el tercero el primero es el ingreso es el rey para tú empezar ¿verdad? a crear riqueza tienes que tener dinero dinero extra ¿verdad? que va el paso dos que es el ahorro es el príncipe que no es ahorrar para una emergencia si usted ahorra para una emergencia le va a salir una emergencia a ninguno de nosotros ha puesto los mil quinientos que estamos acá nadie nos dijo ahorre para invertir no, no, no ahorre para una emergencia y eso si te decían que ahorra entonces el ingreso es el rey ya tú tienes suficiente dinero para vivir y para ahorrar el ahorro es el príncipe pero la meta es que el dinero tenga bebés no es ahorrar para dejar el dinero en el banco ni el banco deja el dinero en el banco yo les llevo ahorita diez mil dólares aquí al Bank of America inmediatamente ellos lo sacan y lo prestan y lo ponen a producir y hay gente pensando que su dinero está bien en el banco guardar una caja fuerte exacto entonces tú quieres es que el dinero tenga bebés que es lo que te enseña Jaibert ¿verdad? ok yo tengo mil dólares ¿cómo hago que yo me vaya a dormir y cuando me levantes ay tú otro y Jesus ¿verdad? tú otro de billeticos de cien mientras yo estaba dormida mi dinero está teniendo bebés esa es la meta ¿verdad? y ahí es donde está la verdadera libertad financiera es tan sencillo Jaibert pero yo no sé si a ti te pasaba para mí chiquita finanzas yo eso tan complicado ¿sí o no? y uno pensaba que eso era matemática aeroespacial mentira nunca nos lo enseñaron que es muy distinto ni a los financieros les enseñan finanzas les enseñan a dejar la plata de la empresa los van a trabajar pero no las finanzas personales mira yo he estado mucho asesorando compañías en Colombia en Perú que me llaman por tú sabes el tema de los gota a gota los pagadiarios ¿cierto? eso está muy regado por toda Sudamérica y son colombianos que hay siempre los que están en ese tema que prestan dinero con una tasa de interés diaria carísima como del 2% diario y entonces obviamente hay un montón de gente que inclusive atentan contra su vida por una deuda de 100 dólares me ha tocado mucho ir a empresas con eso entonces el presidente de la compañía o el presidente me llama y me dice acaban de aporrear o golpear o matar al almacenista al bodeguero de mi empresa necesito que vengas y me ayudes con el tema ¿sabes qué, Margar? la gente del primer piso que son los obreros la gente del segundo piso que son los administradores están en las mismas e inclusive muchas veces leen a las mismas para diario pero ¿cómo así si en el segundo piso está el auditor el tesorero están en las mismas? ¿por qué? y eso también lo he visto que tú lo dices de hecho creo que ayer lo dijo Javier o Javier Javier él era del grupo México a ti no te toca el grupo México yo soy muy joven no mentiras claro que sí es como molestar entonces ¿cómo te parece que porque escuché algo que él dijo porque problemas de dinero no de dinero realmente entonces a ver si un auditor un tesorero un contador le dé plata un pagadiario el asunto no es de conocimiento porque el tipo obviamente estuvo en una universidad aprendiendo a hacer un balance y aprender a hacer ingreso a ingreso entonces ¿cómo así que le des plata un pagadiario a interés alto? pero eso es contador no es un asunto de mentalidad conocimiento y mentalidad no son lo mismo el conocimiento es saber acumulado y la mentalidad es lo que se conecta con la sabiduría para saber qué hacer con lo que sé por eso es que no había abuelos que nunca estudiaron y son súper inteligentes con la plata y uno ve gente que ha hecho PhD en Harvard y deben plata a un pagadiario entonces es un tema de protección mental mira que una persona millonaria multi multi multimillonaria se quiebra y a los dos años vuelve a estar multimillonaria agarra una persona con mentalidad de pobreza lo vemos mucho en boxeadores por ejemplo ¿verdad? ganan 10, 20, 50 millones de dólares o los ganadores de lotería también y a los 4, 5, 6 años están más pobres que los que estaban antes de ganarse la lotería o antes de volverse campeones mundiales porque es un tema de mentalidad lo que le estamos diciendo a Jaiber y yo lo primero es aprender a reprogramar la mente ya vi que están preguntando en el evento del 6 y 7 de mayo yo les voy a enseñar cómo reprogramar la mente vamos a hacer hipnosis también se hace por el virtual aquí tienen el link grabado ¿verdad? o escriben la palabra gigante y les llega el link si no quieren copiar y pegar pero es muy importante y se puede hacer también en línea la hipnosis también o sea yo hago hipnosis por Zoom casi que todas las semanas porque no es ciencia aeroespacial como les digo nadie va a manejar ¿tú te imaginas Jaiber que yo pudiera controlar la mente de las personas sería la mujer más rica del mundo la presidenta hay gente que dice ay pero es que yo no hago hipnosis o sea yo si no pero hay gente que dice venga pero es que una hipnosis por internet y donde se vaya el internet yo quede ladrando les voy a explicar la mejor para mí la mejor explicación de la hipnosis de estar en estado usando las ondas teta es uno está en el celular viendo tiktok y de pronto suena una ambulancia o algo y uno brinca y dice pues pucha casi me da un infarto ¿te ha pasado? que uno está como oído ese es el estado hipnótico hipnótico uno está ido pero nunca has perdido el control de tu mente en el momento que tú quieras espabilar tú espabilas es estar como como digo yo en la nada ahí por allá lo que pasa es que en ese momento está más bajita la prevención del consciente entonces es más fácil que surjan las palabras del inconsciente por eso fue que yo si ahí me hubieran dicho conscientemente ay para ti que es la riqueza yo hubiera dicho ay la amo pero inconscientemente dije no lo rico son unos y fue tantas me salió del niño es como ir al niño es lo lindo pero bueno entonces quiero con eso saber que uno cuando es capaz de cambiar alguna cosa acá algún programa a niño es a ver hay varias formas de hacerlo porque mucha gente dice ¿cómo así? o sea que me toca hipnotizarme no eso fue un camino pero caminos hay muchos vea hay otro camino que a mí me encanta Margarita y tú lo has puesto yo he visto por ahí en algunas conferencias que lo pones mira tú eres muy juiciosa o pues o tu equipo te pones un poco de conferencias yo tengo un montón de conferencias pues yo nunca pongo nada pero tú tienes pedacitos y eso me encanta mira si yo tuviera este vaso lleno de una bebida oscura ¿cierto? gaseosa por ejemplo cualquier ¿cómo hago yo para cambiarlo por agua pura? ¿cómo hago para cambiarlo por agua pura? ah una es coger una jeringa y empezar a extraer todos los días y la otra es abrirlo ponerle una llave a botar agua limpia ahí hasta que empieza a rebosarse y en algún momento de la vida eso se pone claro esa es una buena forma también o sea tú puedes ir a un psicólogo o a un psicoanalista o a un no sé qué o a tomar viaje o lo que sea y encontrar el punto por ahí y trabajarlo esa es una que es muy tesa y se le puede demorar la otra es llenarte de buena vibración llenarte de códigos bonitos respirar meditar agradecer llenarte de frases que valgan la pena juntarte con gente que vibre bonito diferente yo le digo a la gente si tú vas a un casino te vas a juntar con pura gente ludópata si tú vas a clases de yoga te juntas con gente bacana te vas a enseñar a hacer té verde y a hacer ensaladas de salsa de guadañadora pues o sea cosas más 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 italianas cosas diferentes vibras diferentes con quien te juntas yo le digo a la gente si tú andas con cinco borrachos tú vas a hacer el sexto con seguridad con toda seguridad tú andas con cinco mujeres o hombres que andan con personas casadas tú lo vas a empezar a ver normal y al tiempo te va a parecer súper normal andar con una persona casada entonces uno solo se debe rodear de personas que te elevan que te construyen que te enseñan y cambiar el lenguaje lo que tú dices es muy poderoso me encantó eso de la llave como y eso empieza con la boca si cuando uno empieza ahí va el HP en ese Mercedes no uno le pita y diga oiga hermano que tremenda nave cuánto habrá trabajado esa persona y cómo se habrá educado verdad para comprarse un Mercedes o lo que sea que tú admiras cuando uno agradece Oprah Winfrey dijo una vez el que no agradece nunca tendrá suficiente porque es verdad usted puede ir en un palacio y si usted solo le está viendo criticando y tiene verdad ojos de de crítica solo cosas malas va a ver dice pero el que agradece siempre tendrá más entonces el principio de la mentalidad de abundancia es ser agradecido clientes hay por todas partes abundancia y para todos verdad vamos a hacer una cosa ahorita que se nos como que encontramos este común entre tú y yo de la hipnoterapia las 10 primeras personas que compren hoy hay 4 hay 3 tickets mira el VIP que es todo el sábado y domingo más un paseo en barco donde vamos a estar Rudy Maurer que es uno de los 5 digital marketers más importantes de Estados Unidos va a estar Xavier Servia el ex menudo que ahora es coach financiero va a estar César Lozano mi amigo mexicano que te habla de los miedos y Les Brown que es el comunicador más importante del mundo y yo pues verdad yo les voy a hacer la hipnosis eso lo puedes comprar solo el sábado sábado y domingo sábado y domingo con barco 527 1027 1497 pero en línea vale 347 verdad y puedes estar en el evento completo igual llevas la hipnosis las 10 primeras que compren aquí con tu código verdad escribiendo gigante o tomando ese código les voy a regalar un seguimiento de hipnosis que quiere decir que después de la hipnoterapia 15 días después me voy a reunir con estas personas y me van a contar ya a mí personalmente en un grupo de 10 que fue lo que vieron en la hipnosis que porque la hipnosis son 3 pasos es investigar interrumpir e instalar verdad hay que instalar verdad hay que encontrar el virus sacar y dejar algo bonito y un programa verdad bueno entonces les voy a dar ese regalo a las 10 primeras personas que compren hoy con tu link porque veo que les está causando mucho entusiasmo el tema el tema de la hipnoterapia a mí me ha cambiado a ti te cambió y te llevó a ser el mejor trader del mundo hello verdad entonces muy bonito de verdad después te quiero entrevistar para mi podcast está muy linda tu historia no más entonces mira a ver eso que acabas de decir del Mercedes es que yo tengo una obra de teatro con alguien en Medellín que no sé si tú conozcas Juan Machado un humorista muy bien seguro me vi de la gente además de que yo en la obra digo qué pasa si uno va en su carro hacia el oriental antioqueño con la familia en un carrito normalito en un Logan en un Chevrolet cualquiera es un carro normal en tu tuñito con cinco personas digamos que son tus cinco amigos o tu familia y vas empezando de subir las palmas que es la salida de Medellín hacia el oyente y se te pasa por un lado una Chevrolet Cayenne híbrida modelo 2024 con un trailer atrasado donde va un jet ski y una cuatrimotor y encima todo se te pasa así rapidísimo qué es lo que normalmente esto lo estudió Harvard esto lo estudió la Universidad de Harvard qué pasa en el diálogo que va a ocurrir acá tú lo dijiste ahora cuando me dijiste cuando llegaste a Miami qué es lo que normalmente va a decir la gente se lo voy a decir así de una rico y cuetantas eso tiene que ser un pastor con diez iglesias eso tiene que ser un congresista en Colombia un congresista un contratista un mafioso un traqueto un narco cualquier cosa maluca nadie va a decir algo nadie va a decir ve ese puede ser un conferencista no lo digas ni lo pienses en estos días fui a Bogotá a una conferencia y se me acercó una persona que estaba en la conferencia que seguro me había oído hablar de esto y me dice fíjese que en mi empresa llega uno de los ejecutivos en un BMW y yo haciéndole caso a lo que usted dice en vez de decir ahí viene el hijo de PNL BMW me le acerqué y le dije qué bonito su carro le debió haber costado mucho esfuerzo conseguirlo y le dijo muchas gracias usted es la primera persona en esta empresa que me felicita y que me piropea decimos en Colombia verdad que me que me dice qué bonito y que reconoce que esto lleva un esfuerzo detrás Hart Becker en el libro los secretos de la mente millonaria cuenta cuando él iba en su jaguar en un barrio de bajos recursos y le empezaron a tirar latas de cerveza por el por el sunroof por donde abre Sí, 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 sí me acordé Exacto porque nos educan para resentir la riqueza cuando hay gente cuando yo aprendí esto y me hicieron esto es algo que por elección fui elegida para ser fellow del Aspen Institute que es un instituto en Colorado que quiere generar líderes de valores en el mundo entonces cuando llegas ahí estás con miembros de las familias más poderosas del mundo yo he estado ahí con Mike Bezos el papá de Jeff Bezos con los Koch verdad hay gente pues sabemos de todo vemos personas que emprendedoras empresarias pero gente también ya de generaciones incluso y entonces cuando yo empiezo a observar y yo decía esta gente se toma una semana son los que más madrugan porque qué verracos para madrugar eso hacen ejercicio a las 4 de la mañana todos tienen fundaciones generan miles o centenares de miles de empleos verdad porque qué nos vendieron a nosotros que esa era la gente mala del mundo sí o no que esos eran los desgraciados y cuando tú te reúnes con ellos y todos no paran y proyectos y cómo vamos a hacer para llevar más agua a más niños en Latinoamérica gente que no tiene nada que ver con Latinoamérica o con África cómo le damos anteojos a todos los niños del mundo cómo digo qué increíble cómo nos vendieron todo al revés el sistema educativo está hecho para mantenernos en la clase media baja verdad entonces nos dicen que una casa estos ya son temas que tú les enseñarás sigan a Iber por favor cómo es que es tu cuenta exactamente aquí la ves arribita del tuyo ahí se ve arriba porque él les puede enseñar todo eso vean nos enseñaron que casa propia es un activo les va a enseñar que no y por qué verdad nos enseñaron que toda deuda es mala tampoco hay deuda buena y hay deuda mala sí o no nos enseñaron ahorre hasta que usted iba como miserable no nadie nos vino a decir no eleve sus ingresos aprenda a vender aprenda marketing aprenda comunicación y vender chicos esa es otra creencia limitante el dinero es malo y vender es horrible vender es manipular es tapar mentira vender es buscar problemas y solucionarlos a cambio de una ganancia es un ganar ganar es servir personas yo cuando encontré la venta y me enamoré de ella fue que mi estado financiero cambió verdad y me quité todos esos techos mentales y la capacidad que tengamos de vender es nuestro éxito todos nos estamos vendiendo exacto exacto y todo es una venta todo es una negociación entonces el que te digan a mí no me gusta vender y yo me niego a vender es muy difícil que cree libertad financiera porque vivimos en un mundo comercial hoy nos vendieron a todos agua celular internet verdad comida entonces tenemos que entrar en este sistema comercial para poder generar y es la manera más efectiva encontrado yo para elevar los ingresos después tú los vas a aprender a invertir verdad el ingreso es el rey el ahorro es el príncipe para que ese ahorro tenga bebés para ponerlo a producir margarita pero vení que vos dijiste una cosa que no puede salir porque voy a dar un secreto el berraco pero el hijo de madre pues les cuento pues que después de este decreto ya no sigue nada más y fue eso con lo que tuviste que ver listo hace unos años un amigo me dijo que acuérdate que yo soy ingeniero electricista un amigo me dijo como te parece que la iglesia de por la vereda donde yo tengo la finca está sin sin lámparas no tiene luces tú me ayudas a instalar las lámparas claro que sí pongámosle y fuimos a verlo a una capilla muy pequeña y yo no esto con seis lamparitas le ponemos y tanto alambre y listo y entre los dos fuimos y lo compramos y lo pagamos eso 100 dólares por decir algo eso fue hace no sé 15 años margarita nunca en la vida a mí me ha ido tan bien de un momento de un punto A a un punto B como esto mira yo que hice simplemente fui saqué un día una tarde con mi amigo y pusimos las lámparas con otro muchacho para que nos ayudara con el tema pues de los cables y todo y la instalé yo ya estaba pues bien económicamente todo el cuento pero pues obviamente eso pasé en el 2009 pusimos las lámparas y entonces el padre nos dijo que cuánto era le dijimos que no que cómo le ocurría que era un regalo de nosotros dos deme sus nombres eso lo apuntaron por ahí yo voy a hablar desde el tema energético listo no del tema religioso yo no sé qué pasaba pero ve yo vendo seminarios los seminarios las conferencias el trabajo a mí se me triplicó se me venía un montón y entonces yo le preguntaba al amigo mío ¿qué será lo que pasa? ah no es que yo estuve este domingo en la misa a las nueve de la mañana de las tres de la tarde y nos ponen el nombre para que todo el mundo ore por nosotros y nos agradezca es que cuando uno sale servido definitivamente entonces lo que acabas de decir de la fundación en Latinoamérica que llevar agua a África que hacer tal cosa eso trae unas bendiciones sensacionales uno tiene que estar buscando un propósito superior no haga nada por dinero pero haga algo por otra persona y si esa persona es un anciano si usted puede ayudar a un ancianato llevarle cobijas esos viejitos se van a pedir el nombre rezan día y noche eso trae una energía hermosa que te va a beneficiar hey limpia tu energía ahí no te imaginas todo lo que vas a lograr con eso mágicamente al menos es una vibración diferente de acuerdo contigo el que va a servir sale servido y es lo que te hace más feliz cuando tú dijiste algo muy poderoso Jaiber aquí están preguntando tu cuenta es Jaiber Pérez B pilas que B hay un montón de patos que tienen Jaiber Pérez con un guión anterior o con la B y la P no sé qué y le ponen un montón de cosas y ese mismo es como un clon de mi cuenta es Jaiber Pérez V es la única la que está aquí al lado de la tuya sí, sí, sí pero es que no se ve yo no sé por qué no, pero ya y sabes algo se sabe porque tiene en qué bajar la flechita se sabe porque tiene como 300 de mil seguidores las otras son como de 800 o mil seguidores para que sepan que hay la paz sí, sí ahí ya con los seguidores se dan cuenta cuál es qué te estaba diciendo bendiciones sí, 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 sí yo creo muchísimo que cuando uno da recibe y a veces si no tienes plata al principio uno puede dar tiempo uno puede dar amor uno puede dar una sol eso es mentalidad abundancia también usted da usted recibe y lo que iba a decir que dijiste muy importante es la gente que hace solo las cosas por dinero no les va bien porque eso se siente uno sabe cuando un vendedor viene y solo te quiere meter por la garganta un producto no me jodas si es lo peor que puede haber qué sería la orden qué tallita buscaba usted ya sabe que ese vendedor no va a vender exacto entonces cuando una persona verdaderamente se preocupe y quiere cambiar y mejorar la vida de su cliente a esa persona le va bien a esa persona le vuelven a comprar a esa persona la refieren a esa persona que ayuda entonces sí de acuerdo contigo en la vida la madre Teresa Calcuta decía el que no vive para servir no sirve para vivir y es porque yo creo que la vida es muy vacía cuando uno no da verdad cuando uno solo piensa yo le digo el yo-yo hay gente que me llama y me dice enséñame a hacer res porque yo quiero ser influencer y yo le digo con esa actitud nunca vas a ser influencer ¿por qué tu cuenta ha crecido? porque tú le das información a la gente cuando nosotros le damos información a la gente la gente dice ah yo quiero ser parte de esta comunidad ¿verdad? uno regala casi todo regalado casi todo este tiempo estamos entregando leyendo para pasar información dando el dinero es una consecuencia no una causa nunca en la vida hagan nada por dinero el dinero solo es una consecuencia y el dinero sobra y se consigue cuando haces las cosas bien así como está diciendo Javier cuando de verdad tienes tu misión tu propósito mira el propósito de nuestra empresa es ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente hay días que yo no me quiero parar porque estoy cansada ahorita por ejemplo ando un poquito afónica pero que me para de la cama yo digo a ver Margarita hay alguien allá afuera que te necesita el 100% entonces me paro me peino porque el propósito hay una charla de Simon Sinek que se llama empieza con el por qué lo importante es el por qué me fascina si uno sabe por qué hace las cosas o sea con un propósito más allá del dinero el dinero viene las conexiones vienen porque contactos son contratos también cuando tú haces networking te juntas con la gente correcta y bueno en fin aquí pudiéramos hablar lo que hablemos del tema de verdad lo que van a decir ustedes no no me digas que yo también estaba totalmente con una gripe y yo pucha el live de Margarita el viernes no te imaginas la cebolla roja con miel que he tragado tan asquerosa para poder estar bien hoy de la voz oíste Margarita entonces mira van a hacer un evento ayer estuve escuchando el live con Javier y me gustó mucho que el hombre habla de lo mío de la parte financiera y él dice un problema financiero no es de dinero un problema financiero viene de muchas otras cosas más que vienen del ser del ser ustedes lo que van a hablar por lo que yo vi de los oradores es algo que viene del ser son varios los miedos lo tuyo que es el marketing Javier la parte financiera ahora son un montón de partes integrales del ser el evento se llama pasos de gigante y es para aprender a escalar tus ingresos como yo les dije hoy el ingreso es el rey entonces la primera parte de la mañana yo les voy a hablar de mentalidad vamos a romperte vamos a encontrar y a romperte hechos mentales Rudy que es uno de mis socios de marketing les va a enseñarle así y todo es marketing también porque el más conocido le gana al mejor como digo yo seguro que en Medellín en Miami en Barcelona en Ciudad de México hay hamburguesas mejores que la de McDonald's pero que no las conoces sino la mamá ¿verdad? la de McDonald's se vende más porque es más conocida entonces tenemos que entender la psicología del marketing ¿verdad? ¿cómo puedo yo comunicar mejor lo que yo hago y los beneficios y la comunicación la comunicación no la van a enseñarles Brown mira Les nació en la época de la segregación Les tiene 77 años uno cree que esto del racismo es cosa de de la época de Abraham Lincoln no a Les le tocó la sección cuando él no podía ver a la empleadora de su mamá era una señora de raza blanca y él la miró a los ojos se enojaba un día porque la señora le humilló a su mamá eso era ilegal que un niño de raza negra aquí en Miami mirara a los ojos a una señora de raza blanca y entonces cuando se van en el bus y él va llorando de la rabia porque siente que le humillaron a su mamá o le humillaron a su mamá él le dice mamá yo un día voy a hacer algo grande con mi vida y nadie te va a humillar bueno Les tiene el récord de haber metido 80 mil personas en un auditorio aquí en Estados Unidos y si tú vas a Google Tony Robbins tiene 200 millones de búsquedas Les Brown tiene 3 mil millones o sea es el orador más grande de estos tiempos y Les nos va a enseñar cómo comunicar porque cuando tú comunicas vendes y ayudan no es lo mismo usted qué hace yo vendo pastillas para bajar de peso pero si yo tengo usted qué hace yo ayudo a personas que han probado todo tipo de dietas y rebotan verdad a perder 3 tallas en 90 días o le regreso su dinero y trabajo con ellas gratis por un año es muy distinto cambia totalmente verdad entonces es aprender a comunicar para tener abundancia financiera más la hipnosis que la voy a hacer yo verdad el domingo nos vamos a relajar eso va a ser en el Hilton de downtown aquí en Miami para los que vienen presencialmente y va a haber un montón de gente conectada de muchos países si tú vas a estar acá estás invitadísimo vas a estar acá estoy en Colón me voy este martes y vuelvo pero vení espérate que algo hacemos pero espérate que es que yo quiero es que la gente se dé cuenta de algo lo que dijimos ahora de si yo quiero limpiar esta agua que está sucia con agua limpia yo la lleno de agua limpia eso es llenarse de agua limpia listo eso es una parte otra ustedes no se imaginan esos eventos lo digo yo porque ve yo fui pues como conferencista me llaman mucho de Herbalaya y todas esas empresas multinivel y yo sé que tú también me imagino la belleza de gente con la que uno se encuentra en esas charlas ese la comunidad la comunidad lo que vale de esto es el network tú puedes hacer ey pilas con eso que eso es agua limpia y eso es que tú te vas a llenar sí qué bonito la comunidad que conoces ahí hay gente que llega y dice yo tengo un problema de impuestos o sea alguien en el público dice yo soy abogado de impuestos o sea es impresionante el networking y la ayuda es tener una comunidad ayudándote entonces aquí aclame de contar aquí tienen el link o pueden escribir la palabra gigante y les mandamos el link tienen tres tickets si quieren venir a Miami aquí los espero con los brazos abiertos tienen el ticket de todo el sábado de todo el sábado y el domingo o todo el sábado y el domingo e irse en un barco con nosotros a las tres de la tarde el domingo por las aguas turquesas de Miami ¿verdad? o pueden entrar en línea por 300 o sea el del barco vale como 5 mil dólares pero el precio es 1497 el que es todo en los dos días pero si en el barco es 1027 si no me equivoco y el que es todo el sábado es 427 pero no y lo puedes hacer virtual 300 si lo pueden hacer en dos pagos o pueden entrar en línea por 327 y igual llevan la hipnosis pero eso es lo de menos o sea primero o pueden hacerlo si no están en Miami pueden hacerlo virtual que es el de 300 y no sé llenan la la poceta de la casa y ponen un barquito y se imaginan allá me encanta esa es la actitud si a las dos horas tú no dices juepucha esto que estoy aprendiendo me va a cambiar la vida le devolvemos el 100% del dinero sin hacer preguntas entonces no hay ningún riesgo el único riesgo es quedarse atrás ya hablaste de Brown hablaste de ti hablaste del de community manager siguen hablando de las otras dos personas y de lo que van a hablar Xavier Servia que fue el grupo menudo él cuando era adolescente era uno de los adolescentes más famosos del mundo multimultimultimillonario él le hizo un cantinflas financiero le perdió casi toda su plata ¿verdad? y él se tuvo que tragar el ego volver a la escuela cuando salió de menudo o sea un muchachito que pasó de que casi que les arrancaban la ropa ¿verdad? no tener casi plata ¿verdad? y él dijo bueno yo me trago el ego y yo invierto en mí y yo voy a aprender y yo voy a romper los techos mentales y después estuvo muchos años presentando en el programa dinero de CNN tiene un libro best seller y nos habla pues de las reglas del dinero de manera sencilla como nos gusta a ti y a mí ¿verdad? no con términos por allá pipiris nice ¿verdad? y la otra persona es un gran amigo César Lozano mexicano sí conferencista mexicano presentador de Univision muy querido en México en California en Texas muy querido en todas partes pero muy conocido en el oeste de Estados Unidos y en México y César nos habla de bienestar ahorita nos están vendiendo terror en todos los noticieros apocalipsis crisis fin del mundo ¿verdad? no eso a ver los medios se están quebrando y necesitan rating entonces cada vez son más sensacionalistas entonces él nos va a hablar de los miedos ¿verdad? yo les voy a reprogramar la mente ese es mi trabajo y darles herramientas para vender para elevar el ingreso Margarita James Brown habla en inglés la gente que no habla inglés ¿qué? tenemos traducción simultánea entonces si estás aquí en Miami te dan un aparatito y si entras online los que hablan inglés entran por un link y los que no hablan inglés entran por otro porque ahí hay traducción simultánea genial Ruri también es en inglés pero lo de Ruri es más corto lo de Ruri que es el de marketing es como 35 minutos el sábado luego todo el sábado es en español excepto esos 35 minutos que tienen traducción simultánea y el domingo yo hago la hipnosis en español y luego tenemos dos horas con Les con traducción simultánea no, ¿sabes qué? cuando acaba eso nos hacemos algo aquí bien rico un evento súper llenamos el barrio de los gigantes te vienes al evento se nos va a acabar el tiempo porque yo tengo que empezar un live en inglés con Les precisamente pero les quiero decir aquí tienen el link o escriban la palabra gigante el link les llega o hablan por Whatsapp a mi call center si ustedes mandan un Whatsapp ahorita les contesta Tati, Javi, Carlita, Frank Nadie es, la verdad ellos todos son súper nice más 1-305-713-9269 ya saben los 10 primeros que compren un ticket no importa el valor yo les voy a dar seguimiento a su hipnosis o sea, ustedes van a vivir la hipnosis grupal en el evento después yo me voy a reunir con ustedes y así vamos a hablar de qué vivieron y vamos a instalar ¿verdad? los precios son regalados tú sabes lo que nos cuesta este tipo de eventos y este tipo de speakers yo lo he dicho solo Les Brown nos está cobrando 90 mil dólares por esas dos horas entonces nadie sabe lo que hay detrás eso es un cuento bien loco entonces aprovechen lo vas a dejar guardado el live guardado entonces lo pueden volver a ver solo esto iba la palabra gigante y les llega el link y bueno, te espero Ayber, ya sabes te llamamos muchísimas gracias de irme en contacto que estés bien un beso gracias feliz fin de semana nos vemos chao y Gracias por ver el video.